¡Justicia! 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 Y voy a asegurar que si en el transcurso de la noche o la madrugada lo vemos y lo agarramos en Chichurú, tengan por seguro que lo van a encontrar amarrado ahí en el kiosco. ¿Para qué? O está en la peni o en verdad está recibiendo la atención adecuada. Esta es la forma en que habitantes de Progreso, Yucatán, protestaron esta tarde por la liberación de un peligroso sujeto que apenas hace dos días fue detenido por atacar a una menor de 13 años de edad. ¡Justicia! 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 Reyes Jesús Alonso Ocho, popularmente conocido como el Tocanalgas de Chuchulú Puerto, fue detenido apenas el lunes pasado por violar a la niña J.B.C. en una avenida de progreso cuando la menor salía de la escuela primaria. El sujeto, quien ha sido detenido en por lo menos cinco ocasiones en lo que va de este año, cuenta con numerosos ingresos a la cárcel pública, pero las autoridades ministeriales lo liberan una y otra vez. En esta ocasión, tras atacar a esta menor y ser liberado dos días después por la fiscalía, los habitantes de este puerto se han indignado a tal grado que ahora le exigen a la fiscalía y a la fiscal Celia Rivas Rodríguez que se ponga a trabajar para poner tras las rejas a este peligroso sujeto. Se lo hizo, o sea, no se va a hacer justicia porque ellos no pueden, no se vale, no se vale. Mamá, mamá. Tenemos niños, tenemos niños, hay un psiquiatra, hay un psiquiatra, hay un psiquiatra donde lo pueden tener. Nosotros también tenemos niños, por eso estamos aquí apoyándolos. ¿Por qué? Porque a mí, si llega a tocar a uno de mis nietos, yo no sé qué es ella. Vamos a buscar tapar de las piedras y los vamos a asesinar. La manifestación se realizó desde las seis de la tarde de este jueves en el Parque Principal y frente al Palacio Municipal de este puerto, pero luego la protesta se trasladó a las puertas de la Unidad de Mediación de la Fiscalía General del Estado en Yucalpetén, donde habitantes de este puerto exigieron justicia para esta pequeña vecina de Progreso. Luego de una hora de protestas, agentes de la Fiscalía reconocieron que ayer liberaron al violador por supuesta falta de elementos, a pesar de que el sujeto confesó su crimen e incluso amenazó a su familia y a varias autoridades, como la comisaria de Chuchulú, con desquitarse con ellos. Ante la ineptitud de las autoridades, los habitantes advirtieron que harán justicia por mano propia. Y el perro... Entonces no está la justicia humana, como dice allá. No se va. Defensores públicos. Si por un perro un año de cárcel por su mano... ¿Por un perro lo debieron un año? Y a una niña de 13 años lo soltaron. ¡Gracias!